A debate las dificultades cotidianas que sortean jóvenes campesinos. Con ellos, la UJC analiza la baja incorporación a su membresía. La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAC, escucha que los desestimula para producir más. El tema de lucho y sacrificio que nos está golpeando mucho a nosotros. Yo quisiera que fortalecieran las medidas de sobre esas personas que se dedican a eso. Hay que dormir casi, quedar al lado de la siembra, igual que en la cochiqueta porque se llevan los puertos. Desvelos que incluyen la bancarización. Nosotros tenemos 25 trabajadores diarios cuando empieza la siembra mota, que requieren un nivel de efectivo grande porque ellos no tienen tajera. Se están tomando medidas porque tiene que regresar el dinero al Estado, tiene que regresar para cubrir esa demanda mínima. Ahora el resto de las operaciones, y ahí está el tema de bancarización, tiene que ser digital. Tenemos que lograr que quien no quiere cobrar digital, lo haga. Mejor atención, lograr sus pagos en tiempo, evitaría el desvío de las producciones hacia otros rumbos, opina este directivo de la agricultura. La debilidad en la dirección de muchas de las cooperativas es una de las causas. Alarma también que solo el 11% de los más de 21.000 campesinos y cooperativistas en la provincia sean jóvenes. Y cuando le damos una tarea a un joven, enseguida empieza la marcha atrás. Yo, yo llevar a la delegación, yo atenderla a nada, yo hacer esto, ¿por qué no? Y es verdad que tú le dices a la juventud de hoy, no, vamos para el campo, vamos a motivar un dique, vamos a ponernos a fanguear y son pocos, pero con esos pocos tenemos que seguir adelante. Nosotros tenemos que dejar a un lado la relatoría del problema y lo que nos está pasando. Y el 90% del pensamiento y la acción de todo lo que estamos aquí, lo que no estamos, tiene que estar dirigido a resolver el problema. Somos los jóvenes lo que vamos a hacer posible, esa ley de soberanía alimentaria. Somos los jóvenes y somos los jóvenes que tenemos que pararnos aquí y decir qué está bien y qué está mal de la ley, qué hay que cambiar de la ley o qué hay que hacer diferente. Preocupaciones de un sector que enfrenta cada día las consecuencias de la crisis económica y el bloqueo, con yuntas de bueyes, abonos orgánicos y semilla propia en el surco. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.